Intenta ahora la peina Alexander González pero corta bien en la mitad de la cancha El futbolista Ivo Calleiro dejando para Leonay, Leonay para Albarracín Ya juega de primera para Camargo, de vuelta con Nicolás Entrega con Diogo, le quedó atrás la pared de Albarracín Recupera igualmente el brasileño, Diogo la puntea para su compañero Para su compatriota Leonay que descarga ahora con Mario Rizzo Presiona justamente el atacante con Echnic sobre la hora capitán de plaza Tras la salida del Cebolla, se ha soltado para Ivo Calleiro que va dejando para sur, de vuelta para Ivo Pelota larga, busca arriba y Manuel Enríquez Deja para Calleiros, entregando para Ceballos Va Emilio, se equivoca en el pase, corta Tealde El pase al medio ahora para Conecni Conecni que va dejando a la mitad de la cancha Se equivoca Mariano, voy vecino, corta ahora Leonay Va saliendo el brasileño, tengo 31 de complemento y estamos 0 a 0 A plaza le quedan dos variantes disponibles a Deportivo Maldonado 3 por dar, estamos 0 a 0 y te lo cuenta Amanecer como siempre La bajó bien Enríquez, atrás Imanol para el Barracín, se escapa Nicolás Corta bien Tealde, intentaba Sousa también bien en el centro Imanol Enríquez, el disparo, está Camargo No, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale Casi, casi lo grito pero El banderín arriba del segundo asistente Javier Irasocchi Recordemos que hay bar pero no dudó, no titubeó En línea, el pelotazo cruzado de Imanol Enríquez No llegó Diogo en el primero pero en el segundo parecía Camargo Para mandar la pelota al fondo de la red No titubeó, no vaciló el asistente, levantó la bandera Y hay tiro libre para Deportivo Maldonado Bueno, vamos a ver si la van a revisar Porque el árbitro está esperando desde el bar Que le dicen justamente pero Está esperando el chequeo, la revisión Cuando Deportivo Maldonado va a preparar una variante Se viene el tercer cambio, Matías de los Santos El ex Peñarol va a saltar al campo de juego Veremos si finalmente ratifica la decisión del segundo asistente Esto es rarísimo, esto es lo que le digo Yo me tuve que frenar Si ahora lo llegan a dar tengo que gritar el gol de cero Es una cosa de locos Pero bueno, la tecnología en el fútbol Sigue escuchando el árbitro Ribeiro Que le dicen desde el bar Sobre la sanción precisamente del segundo asistente Que anuló el gol del Gonzaga Camargo Está esperando para devolver Para reactivar el juego Danilo Lerda Si realmente confirman, ratifican El tiro libre para Conjunto Deportivo Maldonado Aquí en el domingo, burgueño Miguel Tenemos tiempo 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 de Mutualista Hospital Evangelico 0800 2393 Bueno, atención que se demora el chequeo Se ve que es fina Claramente Se ve que es fina Porque sigue escuchando Ribeiro Deportivo Maldonado Se apronta para renovar el juego Pero La están repasando en el bar Mientras De los Santos Se está esperando para entrar Para hacer la tercera modificación En el conjunto local Sigue escuchando el intercomunicador Ribeiro Con el brazo zurdo Sobre la oreja Esperando lo que le dicen Desde el bar Atención Se ve que la pasan para un lado Para el otro Pero ya hace un par de minutos Que el juego está Detenido El arquero Lerna Insisto Está esperando para reanudar Si el árbitro Justamente le dicen Desde el bar Que está equivocado en línea Es gol de Camargo Es gol de Camargo Es gol de Plaza Y pasa A quedarse con los tres puntos El pata blanca La verdad que es un suspenso tremendo La tensión que se vive Aquí en el domingo Burgueño Miguel Demora muchísimo En ratificarse O rectificarse La decisión Del segundo asistente Estamos expectantes Mirando Con los ojos puestos Precisamente En el árbitro Del partido Que sigue Escuchando lo que dice el bar Mientras tanto Los jugadores se enfrian Porque ya hace Tres minutos Que está Prácticamente parado El partido Bueno Esperando No podemos hacer más Que estar con esta tensión Que estar con esta expectativa Soy optimista Que si demoran tanto Si demoran tanto Le puede haber errado El segundo línea Le puede haber errado El segundo línea Sigue chequeando Diego Ribeiro Atención Vamos a ver Que marcan Estas son las cosas Que no me gusta del bar Ojalá sea gol de Plaza Pero no me gusta el bar Verdaderamente El juego está parado Está detenido No sé cuánto más Hay que mirarlo Si fue gol o no Por favor Ribeiro Decí si entró la pelota Si está bien Si era gol de Plaza Porque el segundo asistente Levantó El banderín Cuando era gol De Gonzalo Camargo Me tuve que frenar Y vamos a ver Si finalmente lo convalida O si será tiro libre Para Deportivo Maldado Que espere Dice el árbitro Una cosa de locos Insólito Lo que demora El bar Que hasta ahora No había tenido que intervenir Atención Atención Que lo revisan Gol Gol de Plaza Gol de Plaza Gol de Plaza Colonia El Gonzalo Camargo El número 33 Somos optimistas Se demoraba demasiado El cobro Ratifica claramente Lo que le cantan En el bar El árbitro Hace las señas Y pita En medio de la cancha Está ganando Plaza Colonia Más líder que nunca Gonzalo Camargo El gol Vino Rosés El sabor De lo natural Adquiéralo en distribuidora Del Oeste Colombia 89 Llámenos al 4524 0484 Que raro que es todo esto Que raro que es gritar Un gol así Esperando la seña De un juez Después de 3 minutos Pero vale 1 Y vale la punta Del campeonato En solitario Para el conjunto Coloniense El Gonzalo Camargo El gol Con el centro De Imanuele Enrique No llegó Yo con el primer palo Y en el segundo Si entró Camargo Para mandarla A guardar Está ganando Plaza 1 a 0 Penal Penal Para Deportivo Maldonado Mirá vos Penal Penal Pita El árbitro Del encuentro Yo desde acá No lo veo Me tapa El delantero Deportivo Maldonado La pierna Del jugador De plaza Hay que decir Que no dudó Un segundo Un instante El árbitro Mirá vos No se vea Por ningún lado El empate Deportivo Y llega Esta situación El centro Al área Cae El delantero Si no me equivoco González Cuando ponía La pierna Al zaguero Patablanca Ha cobrado Penal El árbitro Del encuentro Y nos encomendamos Una vez más Al santo Del arco A Santiago Mele Que viene Dulce Que viene Derechito En ese sentido Que ya Que le tapó Un penal A las rentistas En el clausura Pasado Que le tapó Un penal Justamente A Sudamérica La fecha Pasada Y ahora Va a tener Otra vez La oportunidad De volver Ver a convertirse En héroe El santo Del arco Hay penal Entonces Para el conjunto Deportivo Maldonado No lo protestó Demasiado Plaza No lo chequea El VAR Evidentemente Cuando domina El delantero Está en la pierna Del zaguero Patablanca Que lo cruza A mi desde acá Estoy muy lejos Reitero No veo bien El contacto Pero el árbitro No vaciló Marcó El manchón Del punto penal Y la responsabilidad Para el número 27 Para el argentino Tomás Conecni En los 12 pasos En los 11 metros Cara a cara Con el santo del arco Con Santiago Mele Sería una picardía Que Plaza No pueda llevarse Esta victoria Porque ha sido más Que el conjunto rival Por todo el sufrimiento Por todo El suspenso Que tuvo el penal El gol Perdón Justamente Convertido Y chequeado Por el VAR Ahora el tiro libre Es para Conecni Agazapado Santiago Mele En el centro del arco Insisto No la revisaron En el VAR No titubeó el árbitro Que está esperando Joaquín Wigman Para ingresar Presentamos El cambio A la variante En Plaza Cambio Es una presentación De Petrobras Se va de buen segundo tiempo A la cancha Entonces Joaquín Wigman La variante En el conjunto Pata Blanca Y está el penal Brazos en jarra Y tres pasos de carrera Para el argentino Tomás Conecni Y van a dar Siete minutos más Claro El chequeo del VAR Demoró tres minutos Así que jugaremos Hasta el cincuenta y dos Siete minutos más Ya tenemos tiempo cumplido Hace rato En realidad Piso los cuarenta y siete Pisamos los cuarenta y siete Dieron siete minutos más Hay penal Para Deportivo Maldonado En el arco De la tribuna Roberto Sosa Que da la Rambla Va a buscar precisamente Conjunto Fernandino El empate Que no merece Pero El penal lo tiene La pena capital La pena máxima Y una oportunidad Inmejorable En el arco Pata Blanca Hay un fenómeno En el arco Aliverde Está Santiago Mele Que sabe tapar penales Y que tiene Sin duda Es una confianza plena El arquero todo Vestido azul Salta Sobre el travesaño Va a venir la orden Del árbitro del encuentro Se va a adelantar El argentino Vamos Santi Va con Conecni El disparo Arriba Arriba El travesaño De locos Increíble Le teníamos Toda la fe A Santiago Mele Pero le entró Muy de abajo El argentino Tomás Conecni La pelota Se fue a la tribuna Se salvó El pata blanca Sigue ganando Plaza Colonia 1-0 Mejore su humor Y controle su peso Haga deporte Mutualista Hospital Evangelico 0-823-93 Dios mío Un partido En que no pasaba nada Que final tenemos Con el gol Que no era gol Y finalmente lo fue Con este penal Que parecía que era el empate Para Deportivo Y se fue arriba Y se fue arriba Del travesaño Y Plaza Se está quedando Con los tres puntos Más información Que no se fue allá Que no se fue arriba Y se fue arriba No se fue arriba No se fue arriba Gracias.